Hoy nos vestimos de agentes de futbolistas y traemos un jugador libre para cada equipo del Calcio. De verdad que son muy malos, la mayoría, pero bueno, vamos a intentar encontrarles a cómodo en la serie. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza. Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. A ver, José, este vídeo, desde ya 20 segundos que llevamos, hay que decir a la gente que no lo puede tomar en serio. No lo tomen en serio. Quiero decir, es probable que ninguno de estos jugadores acabe, no solo en ninguno de los equipos que vamos a decir, sino en ningún equipo del mundo. El año pasado creo que solo hubo dos fichajes de jugadores libres, y Balón Berami y Bertolacci traicionando a, creo que era el Genual, que ya se va traicionando. Y acabó muy mal, Bertolacci. Acabó muy mal. Nos hemos vestido de agentes, aunque es verdad que, bueno, yo tampoco vengo muy de agente Tupolito, de Marvel. Ojo Marvel, eh. Sí, de agente del Capitán América. De Capitán América. De poco más gente de Capitán América. No, es que es un vídeo que va a quedar, yo creo que lo vamos a pasar bien. Sí, hay muchos personajes. Hay nombres históricos, pero históricos del fútbol, míticos. Y del FIFA también, más del FIFA que del fútbol de algunos. Y que puede encajar, ¿no? O sea, lo hemos hecho pensando, ¿qué le hace falta a cada equipo de la Serie A por posición, por necesidades? Hemos dicho, le vendría bien un lateral derecho. Casualidad que no haya ningún lateral derecho bueno, pero hemos metido unos cuantos que hay por aquí. Así que, quedaos pendientes, seáis del equipo que seáis de la Serie A, vais a encontrar vuestro fichaje ideal para estos días en los que solo se pueden inscribir jugadores libres. Así que, chicos, suscribiros, activar la campanita y darle like. Y preparaos, empezamos, José, por abajo. Ojo, hemos puesto la clasificación actual en estos momentos y empezamos por el Crotone. Hombre, el Crotone necesitaría muchas cosas. ¿Qué no necesitaría el Crotone? Necesitaría 11 jugadores libres, seguramente, pero bueno. Sí, lleva dos puntos. Ha empezado bien la temporada, dos puntos de 21 posibles. Y hemos pensado, vamos a fichar a alguien por lo menos que tenga experiencia, que conozca la Serie A para que no sea un auténtico desastre. Y hemos pensado en Rómulo. Muy buena, ¿eh? A mí es que me gusta mucho, ¿eh? Es verdad que yo creo que es de los pocos no matados de los que vamos a comentar. Porque Rómulo me pareció usable, por ejemplo, el Alaccio en su día para un parche en el carril diestro hasta verano. Luego también en la Brescia, así que yo creo que es un jugador bastante usable, ¿eh? No para de correr, físico. 33 años, polivalente, juega lateral derecho, juega interior derecho, juega centrocampista, carril diestro, juega en equipos grandes como el Alaccio. Estuvo incluso en la Juventus. O sea, en su día Rómulo ha jugado 162 partidos en Serie A, debutó en Champions, su último equipo fue este pasado mes de julio cuando estuvo en el Brescia. No, en el Genoa. El Genoa tenía los derechos, pero el Brescia es donde estuvo cedido la temporada pasada. Bueno, pues no sería mala opción, quiero decir, tiene un problema ahí el Crotone con ese lado derecho, está jugando Pedro Pereira al portugués, pero tampoco es una garantía. Y pues al final como centro campista se está lesionando mucho a Ahmed Ben Ali. Así que bueno, Rómulo no es un desastre. No es un desastre, es de los menos, de los pocos nomataos que hay. Pero vamos con Udinese. En Udinese hemos puesto a Quattu Asamoah. Volviendo a donde estuvo en su día. A ver, Udinese, esta temporada no es que le estén faltando en la tela a la izquierda, pues está Uwe Yang, que ha venido desde Holanda, está Zegelar, que obviamente ha venido desde el Watford. Pero se fue a Kensema, y Kensema el año pasado dio muy buen rendimiento. Sí, exactamente, entonces cuando va a Samoa podría darle esa, sobre todo el equipo rocoso, que es atrás, puede ayudar en ese sentido, y es verdad que para el Inter no estaba, pero oye, puede ser usable para un equipo de la parte baja. Y pongo una experiencia, mucha experiencia, tiene más de 270 partidos en Serie A, juega Champions, tiene 6 Scudetti. Costó echarle del Inter, no se quería ir porque estaba Binagui y compañía. Se fue en octubre, creo, en octubre es cuando consiguen romper el contrato por fin. Y después de un año, prácticamente sin jugar ningún minuto, porque al principio lo usaba a Conte porque decía, madre mía, es que no tengo nada. Creemos que podría funcionar en Udinese cuando a Samoa, porque tampoco es un equipo que le hagan falta muchas cosas, viendo la plantilla que tiene, sumar puntos, por otro lado. Pero Samoa podría aportar algo. Ojo al Genoa. A ver, el Genoa es un equipo que nos hemos puesto la premisa primero de que vaya cogiendo jugadores que no han funcionado en otros equipos de Italia. Esto es fundamental para jugar en el Genoa. Y otra cosa es que el Genoa es uno de los equipos que seguramente sea más propicios a hacer ese tipo de cosas. Sí, si este fichaje es ideal, pilles por lo que pilles puede ocurrir de forma verídica. Y es Alex Halilovich. Toma. A ver, el Genoa está jugándola con un 4-3-2-1, con dos media puntas. ¿Quién no nos dice que el relevo de Pandef es Halilovich? Es que Halilovich... Además, Halilovich, yo creo que hace muchos años salió junto a Odegaard. Y es verdad que había miedo de que los dos se la pegaran. Parecía que a Halilovich no se le iba a pegar tanto. Sin embargo, Odegaard parecía que sí. Y de repente ha sido todo lo contrario. ¿Dónde está Odegaard ahora? Cuatro años ya tiene Halilovich, ¿eh? Es un señor mayor. Y llegó con 16. Llegó con 16, me parece, que al Barcelona o... No lo sé. O estuvo cerca de los 17. Estuvo un par de años jugando muy jovencito en el Dinamo de Zagreb. Y en Italia, que tiene experiencia en Liga Española. Ha estado en Las Palmas, estuvo en el Sporting de Gijón, que ahí sí rindió medianamente bien en estas dos sesiones. Pero luego, cuando le toca asumir un poco más de papel en el Milan, no hizo absolutamente nada. Bueno, Alan Halilovich, no hay un agente que te salve. Por eso ahora mismo eres jugador libre. Hemos fichado nosotros como agente y te queremos llevar al Genoa. Así que a ver si eres capaz de aprovecharlo. De hacer algo. Estás con Marco Piaccia. Estás con Zaj. Pandev. Son jugadores que se revuelta. Gente que también desapareció. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué no puedes resucitar aquí? ¿Por qué no tú también, Alan? Que por lo menos no desaparezcas como en el Milan. Sí. Que desapareció y no sabíamos nada de él. A lo mejor le tenemos que buscar. Sabes que este verano, cuando volvió Halilovich, estaba cedido en Holanda, creo. No me acuerdo. El Peck Zuale, creo. Un equipo super random. Sí, este equipo que coge a todos los jugadores posiblemente cedibles de Europa. Sí. El caso es que volvió al Milan y iba a hacer la pretemporada. Y se le dio un rumor. Bueno, Pioli lo va a probar en pretemporada, tal. Y hubo algún comentario que nos llegó de yo confío en Alan Halilovich. Este año sí. A ver, eso es como el triple que... Es que ya si resucita Pioli a Halilovich es para darle las llaves de San Siro. Exactamente. Torino. A ver, el Torino de Giampaolo faltan muchas cosas, pero nos hemos encontrado que hay un problema de creación en el centro del campo. Porque tenemos a tres cementeros como Tomás Rincón, Linetti, Meite, cuando juega también Monososelukic un poquito por delante. Me estoy dejando un nombre que cada vez no me sale. Meite, Rincón... Linetti. Linetti. Cementeros puros y duros. Y al final, Goya, que a ver si entra un poquito a poco, el bosnio. Pero hemos dicho que hay que echar talento en el centro del campo. Claro, porque tú ahora mismo vas con un coche, tienes enfrente a los del Torino y tú te estrellas. Y tu coche... No hacen nada por evitarte. Exactamente. Son gente que... Tú te estrellas contra ellos y tu coche a tomar por culo se va. Entonces, necesitamos a un Jack Wilser que, oye, por lo menos intenta jugar al fútbol un poco, ¿no? Pasa que... El problema es que si vas en ese coche a estrellarte con los del Torino, posiblemente esté en una cuneta. Jack Wilser, un par de kilómetros detrás, una estación de servicio, por ser más específico, con el dedito... Y lo hayan dejado ahí porque no puede seguir en el coche porque se ha lesionado. Es verdad. Tiene 28 años nada más. Lo que pasa es que al final es un historial tan bestia de lesiones. Es verdad que aportaría algo diferente a un centro del campo tan parco con la pelota. Pero bueno... Y con ego. Tiene un ego, yo por lo que creo y por lo que... En el Torino estuvo Joe Hart. Quiero decir, no sería un inglés nuevo aquí. Que le recomienda Joe Hart venirse al Torino, ¿no? Sí, lo hará. Momentos distintos. Pero es verdad que sería... Podría encajar porque ya hay historial de ingleses en Italia, así que quién sabe. Podría estar. Es un tipo con mucha experiencia en Premier League, en Champions, gastaron múltiples equipos importantes en el Arsenal, por supuesto. El último fue el West Ham. ¿Quién sabe? ¿Podría funcionar en ese equipo o no? El Benevento. A ver. Este tío es... En el Benevento me has pensado, oye, vamos a fichar un lateral derecho porque Letizia, Maggio... Igual que flojean un poco ahí, pero es que nos hacía falta más lateral derecho para otras partes, para otros equipos. Claro, no había tantos laterales derechos. Exactamente. Y hemos pensado, pues, vamos a acompañar a alguien para la padula. Moncini... Veremos. Se le está quedando un poco grande la Serie A otra vez, alguna lesión, y decimos, bueno, pues la padula, para que no esté solo, vamos a fichar a Jackson Martínez. Grande Jackson Martínez. Bueno, este tío... Era... Fue muy raro lo que pasó. Fue rarísimo. Yo creo que es la carrera más extraña. Además, luego él empezó a decir que tenía problemas en el sentido emocional, que tenía un montón de problemas, pero normal, macho. Es que en el Oporto, muy bien, perfecto, llega el Atlético de Madrid y a lo mejor no puedo funcionar con el Cholo, pero de repente un día nos levantamos aquí en España y vimos, Jackson Martínez ha firmado por un equipo chino y se va a China. Y tú dices, madre mía, con todo lo que pintaba este chico y al final ha desaparecido del fútbol. Sí, el último equipo ha sido portimonense en Portugal. Equipo para resucitar también a jugadores, pero tampoco mucho. Agosto 2020 acabó su contrato y bueno, tipo con partidos en Champions, muchos partidos en Liga Portuguesa, estuvo en la Liga, como has comentado, en el Atlético de Madrid. Podría complementarse con la Padula, que además el venimento a la Padula le paga bastante dinero, o sea, que puede pagar salarios altos. Sí, bueno, también yo creo que si pichas a Jackson Martínez necesitas siete psicólogos detrás para intentar animarle, porque ahora mismo yo creo, me recuerdo a lo mejor ver algún partido portimonense por ahí perdido haciendo zapping y por el IPTV y claro, yo digo, joder, si es que el tío se le ve apático. Sí, bueno, tiene a Roberto Insigne, que se le ve buen tipo para que anime. Buen tipo. A Camille Glee, que si no te animas te mete un trompazo. Así que bueno, el evento podría encajar. Sur de Italia, hace calorcito, sería un buen sitio. Sí. Parma. En el Parma hemos dicho, os ha ido Mateo Darmian. Hay que fichar una leyenda y si fichamos una leyenda que pasó por el Manchester United como lo hizo Mateo Darmian, muchas cosas en común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un lateral derecho que juega en esa posición. Antonio Valencia. Toma. Bueno, Antonio Valencia está al borde del retiro, 35 años. Su último equipo ha sido la L de Uquito y no jugando mucho, Universidad de Uquito. Y es verdad que a mí en la Premier me parecía un jugador inframadorado, un jugador que una experiencia brutal, muchos años en la Premier. Y él era un muro. Un muro. Y ofensivamente aportaba, o sea, suba 325 partidos en Premier, experiencia en Champions, por supuesto. Al Parma, bueno, es que a mí me está jugando Alberto Grassi. Ya, y también es verdad que hay que decirle a la gente que hemos puesto jugador del libre y lateral del derecho. Sí, joder. No, no, o sea, luego hay otro que se supone que es el bueno, que ya veréis. Pero bueno, podría jugar yo de lateral del derecho a este paso. Sí, que nos gustaría Valencia de todas formas, para el público ecuatoriano. Sí, es verdad. Que se ven aquí a Asso y Calcio. Que no sea como Ener Valencia, que me parece que no tiene nada que ver en cuanto a parentesco y no sé si te acuerdas de aquel partido que jugó con Ecuador, que se hizo el lesionado, es que lo vi hace poco además el vídeo. Además, lesión grave parecía, se lo llevaban en camino. Porque iban a por él, ¿no? Y la policía de repente para detenerla. Ya, eso molaría, eso la verdad es que me hubiera gustado que hubiera pasado también en Italia con algún futbolista. Me hubiera gustado, ¿eh? A lo mejor... La guardia de finanza entrando ahí para, por ejemplo, persiguiendo a alguien, pero bueno. El Boloña, a ver, el Boloña es evidente lo que le pasa de Boloña. El Boloña tiene un problema es que lleva 40 partidos consecutivos de Serie A encajando gol. Sí. Entonces hemos dicho, vamos a fichar un defensa. El problema evidente es que no hay defensas buenas, libres. Entonces al final, hombre, igual mejor iría un poco la cosa, pero tampoco mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos pensado? Está libre Ezequiel Garay. Oye. Es un central que ha jugado muy buenos equipos en el Real Madrid, en el Valencia, en el Zenit, en Rusia. O sea, sabe lo que es la presión y más viniendo de Valencia, seguramente. Sí. Pero no estaría mal, quiero decir. A mí me gustaba. antes del pasado. Es verdad que en los últimos meses conozco más de su familia que de él. Bueno, ahora hablaremos de ese tema. En Instagram, pero es verdad que... ¿Qué pasó? No, no, que es decir, yo no tengo ningún problema con que hagan su vida privada o que quieran y yo no seré de eso. Es claro, por ejemplo, con Isco se está diciendo mucho de que su esposa tiene tema con que está jugando mal. Yo no soy una sandez absoluta. Al final, con su vida privada puede hacer lo que quiera y criticar al jugador. Ya está. Exacto. Porque la culpa es suya. No juega a su mujer en el campo. Pero lo de los TikToks de la esposa de Garay que es Tamara Gorro que es muy conocida en España por ser de reality de televisión y demás es terrible. Yo cada vez que lo veo digo, por favor, huye Ezequiel. Porque le veo como que le hace partícipe de esos TikToks y es lamentable. Hostia, el que me sorprendió a mí haciendo TikTok fue Robert Lewandowski. Pero es que yo creía que era un tío frío, sequísimo. Ojo que baila bien, Robert Lewandowski. Para lo que me esperaba, claro. Tampoco os esperéis aquí yo que sé a Massimiliano Alegre y mira quién baila que bailó muy bien. Fue espectacular. Bailó fantástico. Pero me sorprendió a Robert Lewandowski pero era bien en TikTok. Buen TikToker. Pues eso, Garay, pues una opción interesante pero por favor que no involucre al resto de jugadores de la plantilla de Boloña con temas de TikTok, por favor. A lo mejor Mirko Antonucci le gustaría irse para allá también. Es buen TikToker que le echaron de Portugal. Ojo a lo Spezia. Lo Spezia es un equipo que nos gusta mucho. Es un equipo carismático y hemos pensado bueno, no hace falta un delantero porque está jugando ahora en Solac, Yassif, Agudelo entrando por detrás, Galabinov se ha lesionado, Piccoli no termina de encajar en un equipo seria todavía, está muy verde y hemos dicho ¿y si por lo que sea vuelve a Italia Alexander Pato? El mito, el grandísimo, el enorme. Oye, hubo rumores cuando se libró del contrato de Sao Paulo creo de que el Monza bueno, que no me extrañaría nada. El Monza, Berlusconi, ex del Milan, Alexander Pato yo creo que encaja a la perfección. Pero, molaría mucho, es verdad, verlo otra vez en el calcio. Alexander Pato, bueno, en el Villarreal me acuerdo cuando estuvo en España que fue yo creo que lo más reciente que recuerdo de él. Recuerdo tres partidos buenos de él. Sí. Luego, verdad que tuvo... Tiene 31 años que no es nada veterano pero no es un jugador que esté al borde del retiro. Explotó hace tanto tiempo que ahora cuesta creer que tenga 31. Que en su día estuvo con la hija de Berlusconi, ¿no? Si no me equivoco, sí. Creo que algo así. Cuidado con el propietario de la Osprecia que recordemos que el propietario de la Osprecia que sacamos un vídeo en su día que os dejamos aquí arriba es uno de los tíos más ricos de África. Es un italiano que se fue a hacer fortuna a Nigeria y es uno de los tíos más ricos de África. Bueno, pues Alexander Pato digamos que sería un buen gol el que marcaría Pato si acabara con un romance. Yo me imagino la escena esta típica de romanos y demás que ves al rey y hombre, preséntele a la princesa y de repente llega Alexander Pato con sus caballos, con su ejército. Me imagino así Alexander Pato viniendo desde Brasil para conquistar a la nigeriana. Bueno, y tal o nigeriana. Sí, es que es un poco raro. Es rarito, sí. Bueno, tiene una historia muy interesante que os dejamos aquí arriba como os comentaba antes. La Fiore. A ver, en la firma nos hemos basado principalmente en que teóricamente Brandelli va a cambiar el dibujo a un cuadro de estrés y ahora falta un extremo izquierdo porque por la derecha está el bueno de Callejón y es verdad que está Riveri pero Riveri es un poco se lesiona. Está jugando muy bien cuando juega bien pero se lesiona, ¿no? Entonces hemos pensado Ahmed Musa mito del FIFA, ¿eh? Habría que traerlo para luego ficharlo a hacerse ahí un Musa flashback en FIFA en Ultimate Team y tener ahí un Musa de 99 de velocidad y a la gente nos gustaría para los que jugamos en Ultimate Team 28 años tiene nada más, ¿eh? Es que claro, es que tú piensas en estos jugadores y dices, bueno, es que... Musa es del Leicester es del CSKA de Moscú historia en el CSKA de Moscú nigeriano su último equipo es el Nasser de Arabia Saudí grande del FIFA 15 hace 5 años Bueno, es un jugador rápido cuanto menos y... Luego ya que meta goles ya deben estar otros y que podría ser diferente para la Argentina en esa banda izquierda la verdad. Cagliari A ver, con el Cagliari nos sentimos mucho porque lo queremos mucho a los Chicago Mustangs pero primero le hicimos el feo de no meteros en la cabecera Hay dos equipos que no salen que son el Cortoni y el Cagliari si no me equivoco no, Spezia y Cagliari perdón Spezia y Cagliari Spezia porque se clasificó a última hora pero ahora le hemos hecho un marrón y hemos dicho falta el lateral izquierdo y es que tampoco había muchas relaciones pero le hemos mandado a Iván Strinich Iván Strinich que no juega al fútbol bueno, no juega al fútbol no, no tiene equipo desde agosto de 2019 no juega al fútbol desde antes todavía Pues tuvo un problema de corazón se iba en el Strinich es verdad y ahí es donde sí, ahí yo creo que ya empezó a sonar también lo del Axal y compañía hace una semana sonó para la Liga India Iván Strinich bueno de ahí al Cagliari le dio un paso yo iba a hacer una broma pero estaría muy fea qué diferencias hay no, hombre bueno, le hace falta un lateral izquierdo porque Tripaldelli está lesionado y tiene muy poca experiencia Lico Giannis está por ahí pero bueno no, no, sí, sí la idea es falta un lateral izquierdo desde Luca Pellegrini lo sentimos lo sentimos Sampdoria ojo a la Sampdoria porque se viene un mito como Daniel Sturridge ¡coma! hemos pensado no, se fue Bonazzoli hay que pichar un acompañante para Guadarrila porque está mucho tiempo lesionado a Biadini y Gastón Ramírez está ahí con la renovación que no se puede marchar bueno no estaría mal en el Trazos me acuerdo que hizo un buen partido contra el Getafe puede ser en Europa League hace poco el año pasado y bueno Daniel Sturridge que yo creo que fue un delantero dominante en su día en el Liverpool en el poco tiempo que duró esa dominancia y después empezó a desaparecer hasta ahora tiene dos Champions Liverpool y Chelsea y a Premier un jugador con mucha experiencia en Inglaterra hasta que lo echaron de Tractonsport le hicieron su contrato por apuestas ilegales en Inglaterra la FA le sancionó y dijo no nos queremos aquí en Italia anda que no hay sombras ahí ahí pues podría encajar bastante temas de calchos comese y demás temas de apuestas podría encajar bastante recordemos que Chicho Caputo en su día estuvo implicado cuando estaba en el Bari así que lo contamos en su vídeo que contamos su historia lo tenéis en el canal así que todo puede pasar con Daniel Sturridge molaría molaría verle la Sandoja y José continuamos con la Lazio seguimos queriendo atraer a público latinoamericano al fútbol italiano y por eso vamos a por la Roca Sánchez bueno yo tengo que recordar que la Roca Sánchez yo lo descubrí en el Elche me flipó me pareció flipante es un tío que tenía 88 internacionales con Colombia mucha experiencia en Francia en España estuvo en el Elche estuvo en la Fiorentina o sea que no es nuevo para él Italia en el español en el día también es verdad que su última etapa creo que ha sido en el West Ham ha jugado muy poquito pero a mí me gustaba bastante sí en su día era un buen jugador además ahora para este corte defensivo donde está Lucas Leiva pues no estaría mal y además con ese pelo hombre es que era carisma era carisma la Roca la Roca es que un tío que se llama la Roca Sánchez como no te puede volar allí en el West Ham le dirían The Rock y no se parecería a nada porque luego ves a Wayne Johnson yo es que soy ultra fan de Wayne Johnson Wayne Johnson para mí Wayne Johnson es ultra fan bueno yo soy ultra fan de Wayne Johnson película que sale de Wayne Johnson yo no vengo a valorar como es de actor me da igual a mí me mola las pelis de Wayne a ver Wayne Johnson o Dwayne Johnson o siempre le he llamado The Rock de Rock bueno ah que como lo has llamado vale yo que sé yo siempre he llamado Dwayne bueno Wayne también puede ser bueno no sé a mí me mola mucho Johnson 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 años Johnson porque no sus pelis a ver hay películas que carecen absolutamente de rigor de guión ojo en Jumanji si eso lo he visto la primera la segunda es que la primera no me convenció mucho yo soy de la Jumanji antigua y la segunda la he visto pero pero Fast and Furious ojo a mí me gustó la de la de Rascacielos me gustó fíjate oh esa es buena con la pata chula no hay temas que me entretienen todas las pelis de Wayne Johnson yo las veo desde el principio y sé que me van a entretener me entretienen y hubo una que es la de proyecto Rampage que para empezar en portada sale un un gorila blanco un gorila albino gigante y luego creo que hay un perro que vuela que es peligroso no ese gorila o no si si no colaría una escena maravillosa en esa película que es que además yo siempre recuerdo con mi hermano porque la vi con mis hermanas y es que le pegan un tiro a Dwayne Johnson los malos le pegan un tiro a Dwayne Johnson a lo mejor es por aquí es un tiro que dices tú ostras me ha pegado un disparo con una pistola aquí vale que normalmente tienes que darte un rato a lo mejor en el suelo tirado pues Dwayne Johnson lo que hace a los dos segundos aparece corriendo por ahí saltando vigas diciendo no me han dado ningún órgano vital como ah bueno no me han dado ningún órgano vital pero me han atravesado de lado a lado pero no pasa nada como no me han pegado un tiro en el corazón pues no pasa nada estamos hablando de The Rock a mi me parece un tiro espectacular me gusta mucho su peli en la WWE carisma puro y duro yo no lo había visto no lo había visto si se levantaba al público cada vez que aparecía The Rock yo me levantaba en mi casa cuando era pequeño y decía joder es que The Rock es la pues que dará a Dwayne Johnson a The Rock a Roca Sánchez también pero a Dwayne Johnson sobre todo bueno el verona lo teníamos fácil porque vendría muy bien Fabio Borini por supuesto no nos íbamos a quedar sin hablar de Fabio Borini estuvo a la mitad de la temporada pasada se rumorea que podría llegar podría ser uno de los más viables que cayera aquí encajaría muy bien en ese doble media punta con Zakañi ahora está jugando Antonín Barak y realmente viene ahí pero podría encajar ahí yo creo oye no estaría nada mal funcionó bien la temporada pasada y queremos a Borini que se quede en el calcio porque es uno de los grandes del canal así que oye que te quedes en el Las Veronas Borini si si esto no tiene mucho que profundizar es que ya lo sabéis todos como ha jugado Borini hoy en los últimos meses porque ha jugado así que podría llegar está negociando también y se al Swansea volver a Inglaterra no queremos que se quede aquí ojo porque vamos con el Inter vale el Inter hemos pensado en un delantero un reemplazo de Lukaku porque Pinamonti no nos ha dado mucho Perisic de doble punta tampoco nos ha dado mucho aunque más de lateral o sea más de segundo punta que de lateral lo cual tampoco era difícil pero hemos pensado en Mario Manjou hombre a ver es un gran delantero para mí es un tipo que ha rendido muy bien allá donde ha ido cambia de equipo como de cartoncillos cada temporada pero es verdad que es un jugador que yo creo que debe ser una bomba en el vestuario como tenga el suplente espectacular yo si soy Mario Manjoukic y llego al Inter desde el Atlético con Lukaku Lautaro por delante supongo que esperaría ser suplente si no ya tienes un problema en la cabeza se va del Bayern de Múnich cuando llega Lewandowski porque se temía que iba a ser suplente se va del Atlético de Madrid y eso fue extraño esa salida y al final le salió muy bien a la Juve sí y luego la Juve y ya en el momento en el que dejó de ser titular porque no estaba alegre y desapareció y se fue por la puerta de atrás sí pero yo creo que yo creo que aportaría mucho futbolísticamente yo creo que encajaría a la perfección con Conte a mí me gusta y creo que podría funcionar realmente bien en el Inter la Atalanta vamos con Jackson Irvine ¿este ha jugado en la NBA o algo? Jackson Irvine podría ser es australiano es australiano tiene 27 años ex del Celtic de Glasgow ex del Hull City jugó además es un jugador de hecho de los que tenemos aquí hoy seguramente el que más se ha jugado en la última temporada porque era titular casi indiscutible en el Hull City en Championship y el centrocampista internacional por Australia oye a la Atalanta un poco de fondo de la Marina en el centro del campo no le vendría mal ahora que se ha adicionado de run está jugando pasa a Lichai no tiene mucho con que aparecer por ahí se habla de Pessina que va a derrumpir también en esa posición no está mal pero no le vendría mal como refuerzo sí Michael Jackson Jackson Irvine o Kyrie Irving como lo queramos llamar bueno pues tienes nombre de jugador de la NBA de haber hecho fichado por el Draft hace poco la Atalanta saca para arriba cualquier jugador así que por qué no sí si quieres resucitar esta es la única oportunidad que vas a tener la Juve a ver cómo explicamos esto la Juve hemos pensado hace falta un delantero un delantero suplente un 9 suplente porque no tiene un 9 suplente que sea alternativa a Morata no hemos querido traer de vuelta a Mario Van Jukic porque sería muy opio y hemos pensado en Wilfred Bonny toma qué grande te digo que a mí me encantaba en la Premier en el Suárez Wilfred Bonny no si era un gran jugador claro que sí era un gran jugador 21 años cuesta marfileño último equipo el Al-Itihad sí pero probó de todo ya en la Premier League y al final se acabó marchando en el Al-Itihad bueno Estuvo en el City ¿no? Estuvo en el City que no salió bien no salió bien el Suárez a mí me encantaba la verdad sí a mí era un delantero que me gustaba mucho el Suárez iba de blanco y negro podemos decir que ahí tiene semejanza y puede funcionar eso ya no tengo tan claro 115 partidos en Premier 36 goles en Premier no está mal jugando un equipo como el Swansea en su momento yo creo que una opción más 36 goles en 115 partidos es uno de cada tres uno de cada cuatro partidos cuidado a ver un equipo de la zona baja como el Suárez no sé tampoco sé cuántos marco en el Manchester City pero creo que no está mal no está mal cada cuatro partidos que premedía está un poco desaparecido pero bueno no te gusta mucho Wilfred Bonny a mí es que no a ver nuestro lateral derecho estrella era Dari Janmat y se lo vamos a encajar a la Roma a mí te lo digo de verdad Janmat en el Newcastle en sus primeros años me gustaba mucho sí a mí también puede jugar como lateral derecho porque es lateral derecho puede jugar como central que es como está jugando últimamente en el Watford ha sonado para el Liverpool en esa plaga de lesiones de Liverpool ha sonado Dari Janmat tremendo problemas pues oye la Roma que necesita un lateral derecho como el comer por los problemas de lesiones de Karlsdorf de Santón Bruno Pérez es un poco inconstante pues oye me imagino a Paulo Fonseca antes de un partido y dice venga lo ponemos los laterales de derechos ahí tiene a Santón tiene a Karlsdorf tiene a Bruno Pérez tiene a Janmat y dice joder lo más fiable de cada país tú no tú no tú tampoco tú tampoco me convences y dices joder serían cuatro laterales de derechos increíbles joder la verdad es que dice ni uno ni uno constante pero ya a Janmat no sé yo creo que de 31 años mucha experiencia en Premier se acabó su contrato con el Watford en este pasado mes de Octubre si eres un enemigo de Paulo Fonseca y quieres que le dé un ataque al corazón creo que podría ser podría ser viable Petraki si se lleva mal que no lo sabemos no tenemos ni idea si se lleva mal o no pero si Petraki se llevaba mal con Paulo Fonseca yo creo que buena oportunidad para el pobre darle un sustito Napoli a ver Napoli le tendría falta un lateral izquierdo pero es que no hay más estaba Samoa pero es que vimos es que no no hay más no hay más lateral izquierdo entonces no había nada que mejorara Mario Rui y esto habla también un poquito del nivel de lo que hay en la agencia libre ahora mismo entonces hemos ido por otras posiciones y hemos dicho bueno se está rumoreando que podría llegar el Ixen por Milik un poco para reforzar la media punta hemos pensado pues un media punta Shinji Kagawa estuvo en el Zaragoza hace poco ¿no? si su último equipo es en Zaragoza en España en Inglaterra no se ve nada bien en Dormund es ídolo bueno bueno si no se recupera tiene 31 años Mertens tampoco es joven precisamente y Shinji ya está llegando la treintena lo podríamos rodear ahí de algún de más de pequeñitos pequeñitos veteranos que juegan bien al fútbol Kagawa con Gattuso es como no sé me acuerdo cuando decía Gattuso es que el Zaragoza no hablaba no hablaba nada italiano le costaba adaptarse imagina Kagawa sería difícil yo creo que Gattuso diría me dais esto un tío que seguramente sea muy tímido que solo sepa japonés inglés ojo que igual habla español igual habla español ahora sí físicamente no me parece que sea tampoco un jugador fuerte no sé cómo está ahora mismo así que bueno nos quedan dos equipos Sassuolo y Milan Sassuolo hemos fichado a Jonathan Soriano ojo aquí aquí nos gusta tiene algo goleador incansable sobre todo en el Red Bull Salzburg en Austria ha marcado 120 goles en ese equipo en China muy bien 275 goles en su carrera luego es verdad que tuvo una etapa muy tardía en España esa última etapa en Girona pero fue un poco tardía pero es un jugador que aquí siempre decíamos ojalá algún equipo de primera lo ficha algún equipo de primera lo ficha tiene 35 años pero es jugador canterano del Barça que sabe cómo se juega al fútbol quiero decir sabe asociarse es un jugador asociativo y al Sassuolo le vendría muy bien eso si falta Caputo además se necesita un jugador que tire del equipo Jonathan Soriano viene de estar acostumbrado de hacerlo tanto en el Salzburg como en la liga china además no en su día para la selección española no sé si te acuerdas que empezó a sonar porque lo bien que lo estaba haciendo en el Salzburg y oye nos gustaba nos gusta Jonathan Soriano la verdad hay que para darle gol al Sassuolo que va sobrado pero bueno si necesitas aún más si quieres meter en media 5 goles hacerle un set a alguien pues oye no estaría mal pero nos hemos dejado lo mejor para el final posiblemente con el Milan habrá gente que ya lo haya visto venir habrá gente que no pero le hemos propuesto un retorno a casa un retorno a casa un tanto complicado como es el de Mario Balotelli al Milan y se puede defender es verdad que Mario Balotelli está sonando para Vasco da Gama en Brasil para Barnsley en segunda o tercera división inglesa no sé dónde está ahora mismo entrenar con el Francia Corta muy bien Francia Corta en serie de oye a ver yo tengo una teoría venga y es que quizás al lado de Zlatan Ibrahimovic pueda reconducirse a ver el Milan necesita una alternativa delantero te puede pasar una cosa mira o que Ibrahimovic centre a Balotelli lo cual sería ya para ponerle a Ibrahimovic el nombre de una grada de un lateral sea la grada Zlatan Ibrahimovic meter en un ring a Zlatan Ibrahimovic meter a Mario Balotelli que venga Wayne Johnson también a lo morning the bank y se peguen los tres y gana Zlatan Ibrahimovic y gana a Wayne Johnson a lo mejor ojo el karate o puede ver una tercera que es que destruya totalmente el vestuario y el Milan acabe fuera de Europa si o que que intente algo random a ver no futbolísticamente es verdad que los últimos años bueno los últimos años no porque en Francia estuvo bien pero la última etapa en el Brescia es muy lamentable las cosas como son sobre todo por cómo acaba falta de profesionalidad llega en chancla no encuentra equipo exactamente es muy lamentable pero es verdad que futbolísticamente no había estado mal en Francia entonces el Milan hace falta un delantero puede fichar un jugador libre una oportunidad de mercado que sea Balotelli no va a pasar joder es que seguro que se lo han planteado estoy seguro de que se lo ha planteado alguien entre Amalti y tal el nombre habrá aparecido por alguna parte igual lo han descartado muy rápido igual no pero seguro que el nombre ha salido hombre si han hecho una lista del 1 al 355 de posibles fichajes a lo mejor está el 354 si no aparece Balotelli ahí sería muy triste para él sería el 354 otro posiblemente no sé no sé a mí no me parece tan locura pero claro luego tienes que depender mucho de que Pioli sea capaz de reconducionar a Balotelli de que Balotelli además de un padre de Leao un padre de Balotelli va a ser un padre con muchos chavales papá canguro papá canguro le podemos llevar hay que hablar con Dwight Johnson con Dwight Johnson no papá canguro es de también hizo una de un canguro sí no es papá por sorpresa papá por sorpresa buena peli es un peliculón peliculón no la de papá canguro es la de joder el otro el calvo el calvo real de Fast and Furious Bindiesel también está guay esa peli pues nada este ha sido el vídeo de un jugador libre para cada uno para cada equipo de la serie A algunos pueden ser aprovechables otros desde luego que no pero no lo hemos pasado muy bien sí randomismo puro y duro que no gusta quién sabe si esto puede ocurrir chicos dejadnos un comentario aquí debajo sobre cuál creéis que es la mejor de todas estas la mejor propuesta de todas estas dejádnoslo aquí debajo y comentárnoslo todavía ya hemos dicho al principio del vídeo pero es que ya se me ha olvidado lo que hemos comentado al principio del vídeo algo de ah sí a qué nivel se corta en el pelo si te acuerdas de que hemos hablado hace un rato largo de cortar el pelo sí exactamente bueno pues chicos dejádnoslo aquí debajo pero recordad importantísimo suscribiros al canal activad la campanita y darle like a este vídeo chao chao